En primer lugar, quería agradecer a Decagua la invitación, creo que es un tema de gran interés y que podamos expresar nuestro punto de vista, pues creo que es interesante. La verdad es que la posición del sector ha evolucionado. Al principio, en el inicio del proceso, allá hace cuatro o cinco años aproximadamente, se planteó una discusión importante porque se consideraba por mucha parte del sector que realmente ya teníamos una buena normativa aquí en España y que no era necesario dificultar más esa normativa que no iba a favorecer la reutilización. No obstante, otros pensábamos que sí que era conveniente dar un paso hacia adelante. Durante todo el proceso ha habido una colaboración muy estrecha con los otros actores que han participado en este tema, el MITECO, el Ministerio, ahora MITER, CEDES, la REPER, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha hecho un trabajo excelente al final en el tema político y demás. Y la verdad es que hemos hecho un buen equipo y creo que hemos trabajado conjuntamente muy duramente para conseguir un resultado que consideramos que es aceptable. ¿Y cuál es la situación actual? Bueno, pues hay una cierta preocupación porque se incrementan las responsabilidades que tienen los operadores. Otro tema también que nos preocupa es que hay aspectos que aún no están cerrados del todo, lo hablaremos después, es el tema de la gestión de riesgos, pero en general creo que la satisfacción del sector es grande con el resultado que hemos tenido al final. ¿Qué debe de traer nuestra nueva normativa? Primero, evidentemente, al ser más restrictiva y más dura, debe de traer mayor confianza al usuario de aguas regeneradas y al consumidor. Tiene también una ventaja importante, que es que mientras la normativa que teníamos antes solo se centraba en el tema de bacterias, ahora ya vamos a tener que introducir el tema de virus y protozor y esto es muy interesante, como estamos viendo en el momento actual. Nos va a alejar de peligros, como el famoso que ya tuvimos en la crisis del pepino en el 2011, donde se acusó a España de generar un brote infeccioso de scrychia coli muy importante en Alemania, que generó unos problemas de salud bastante importantes cuando no teníamos culpa de nada. Es decir, si endurecemos los requerimientos, evidentemente nos vamos a alejar de cualquier posibilidad de que esto pueda pasar. Y, por otra parte, tenemos que tener claro que cada vez el agua regenerada va a ser más necesaria. Ya se ha visto cuáles son los requerimientos del nuevo reglamento. Hay una serie de tipos de agua que se clasifican en este nuevo reglamento. Luego, para cada uno de esos tipos de agua tenemos unos requerimientos distintos. El tipo A, que sería el más exigente, bueno, pues tiene unos requerimientos 10 de scrychia coli como parámetro más fundamental. Una cosa que trae esta nueva norma es la validación de los tratamientos. Esa validación de los tratamientos es lo más duro que vamos a tener en esta norma, seguramente. Es lo que más trabajo nos ha conllevado. Hemos peleado muy duramente para que el indicador, sobre todo las famosas esporas de clostridium, que era indicador de protozoa, tuviera al final, bueno, pues una salida razonable o unos requerimientos razonables. Entonces, creo que al final se ha llegado a una solución bastante interesante porque lo que siempre dijimos es, oiga, si usted lo que quiere es eliminar protozoa, póngame un protozoa. No me ponga algo que realmente no tiene nada que ver con los protozoa y además es muchísimo más difícil de eliminar. Por lo cual, lo único que estamos consiguiendo con eso es hacer más inviable esta normativa. Así, por ejemplo, en la región de Murcia nosotros consideramos que el tipo A va a ser por el que vamos siempre a intentar conseguir. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando producimos el agua regenerada se la damos a las comunidades de regantes y no tenemos certeza de qué es lo que van a regar con eso. Es decir, puede estar mezclado lechugas con arbolado y demás. Entonces, es importante el que demos la máxima calidad para que no haya ningún problema que pudiera generar algún problema de salud. Luego, dientes que riquiacoli no es fácil de cumplir, de mantener siempre no es fácil, es duro. Estamos hablando casi de tener agua potable, pero bueno, vamos a trabajar duramente para conseguirlo. Recordemos que ahora en nuestro decreto estamos en 100 de riquiacoli y no es una diferencia de 90, es 10 veces menos. Y aquí ha sido, como decía antes, la principal lucha con el tema de los parámetros de validación. Validación, se ha conseguido rebajar un poco las exigencias en cuanto a esporas de clostridium, que es el indicador de protozoa. Y, sobre todo, lo más importante ha sido esto, que se ha introducido el clostridium, es decir, un protozoa, para ser capaz de ponerlo como indicador y que, cuando eliminemos ese indicador, sepamos a ciencia cierta que lo que estamos eliminando es lo que vamos buscando y no algo mucho más exigente. Por otra parte, también aparece un plan de gestión de riesgos, que es una novedad en esta normativa, que creo que va a ser de gran interés, pero que aún está abierto y que habría que matizarlo un poco antes del resultado final. Bien, si hablamos de tratamiento, aquí sí que voy a hablar un poco a nivel individual. La región de Murcia es una región donde tenemos una gran experiencia ya en reutilización. Es la región donde más agua se utiliza en porcentaje de toda Europa. Llevamos muchos años haciéndolo y conocemos bastante de esto, pero voy a dar mi opinión, evidentemente. Alguien puede tener una opinión distinta. Si vemos aquí en esta tabla muy resumida, tenemos por una parte los patógenos que tendremos que eliminar, bacterias, virus, protozoos, y en esta otra parte, cuáles son los desinfectantes que vamos a tener que utilizar. Serían oxidantes del tipo derivado del cloro, ozono, peracéticos, radiación ultravioleta o membrana de ultrafización. Bacterias, la verdad, es que es muy fácil de eliminar con cualquier sistema. Son todos muy efectivos y con dosis no muy altas. Virus, aquí ya empieza a complicarse la cosa. Hay oxidantes, sobre todo el tema del cloro, que no es efectivo para ciertos tipos de virus, salvo con dosis muy altas y tiempos de retención muy altos. El ozono es más efectivo, pero también es bastante más caro. Radiación ultravioleta es bastante efectivo y con unas dosis importantes, aunque hemos conseguido que sean relativamente razonables. Podríamos estar hablando de dosis de orden de 150 milijulios por centímetro cuadrado. Y las membranas son un tema muy, muy efectivo. Las membranas, sobre todo de ultrafiltración. Microfiltración pensamos que no serían suficientes. Ultrafiltración estamos hablando de tamaños de poro del orden de 45 nanómetros, 20 nanómetros, que están muy por debajo de los tamaños habituales de virus. Puede haber virus de 30 nanómetros, pero consideremos que la gran parte de virus los vamos a poder eliminar con las membranas de ultrafiltración y esa es la experiencia que tenemos nosotros de todos estos años. Y protozor. Los protozor, la verdad, es que tampoco los oxidantes son muy efectivos. La radiación ultravioleta sí que es efectiva y con dosis relativamente medianas, si utilizamos pistos por idio como indicador. Y las membranas de ultrafiltración también son muy efectivas, puesto que el tamaño de los protozor puede ser del orden de a partir de 5 micras o así, que están muy por encima de los otros tamaños. Y otros temas que hay que considerar son el tema del mantenimiento y el tema de características del agua. Habrá veces que tendremos agua, por ejemplo, que tenga una transmitancia muy baja, que compliquen algunos de estos sistemas, por ejemplo, el tema de radiación ultravioleta. ¿Qué tratamientos son los que nosotros recomendamos? Pues un tratamiento convencional, es el que más usamos nosotros y el que creemos que es muy efectivo, con un físico químico, una decantación lamelar, una filtración y radiación ultravioleta. Y también tenemos unas cuantas instalaciones, y cada vez vamos a tener más, puesto que dentro de muy poco entrarán cuatro más en servicio aquí en la región, de ultrafiltración. Estos son los dos sistemas por los que nosotros estamos apostando más directamente en este momento. Algunas recomendaciones añadidas. Es recomendable una pequeña dosis tipo clorito posterior, consideramos para asegurar que íbamos a cumplir los 10 de Scriciacori y, además, ser capaces de mantener un cierto poder de desinfección después de la salida de la planta. Estamos trabajando bastante duramente con los sistemas físico-químicos, de filtración y ajustando los hidróxidos ultravioleta para hacer cada vez más viables y reducir los costes necesarios con estos sistemas de tratamiento. Y, sobre todo, este tema es muy importante, la fiabilidad. Es necesario que nos mentalicemos de que no podemos fallar nunca. Un día que falláramos podríamos ocasionar un problema importante y, entonces, no podemos tolerar que eso pase nunca. Esto es un tema que tenemos que trabajar, ya la fiabilidad es alta, pero tenemos que mejorarla cada día más. Vamos a hablar un poco de costes. También hablo desde el punto de vista un poco personal. Hablamos primero de los costes de operación y me voy a referir a clase A. Si para cumplir el Real Decreto 1620, que tenemos actualmente en Vigo o en España, el coste sería entre 4 y 8 céntimos de euro por metro cúbico en función del tipo de tratamiento que usáramos. Con las nuevas exigencias, consideramos, y por la experiencia que estamos teniendo, de que esos costes van a subir entre 4 y 6 céntimos de euro por metro cúbico con un sistema convencional. Estaremos hablando entre 10, 9 a 12, 14 céntimos de euro por metro cúbico en función del sistema que usemos y el tipo de agua que tengamos. Pero, si usamos el sistema de membrana de ducta filtración, podemos llegar a 8 céntimos de euro por metro cúbico. Es coste más reducido, lo que pasa es que el coste de implantación es mayor, lógicamente. Luego, lo que no sabemos es la exigencia del plan de riesgo que sobrecostes nos va a ocasionar. Y eso es un tema que después hablaré un poco más extensamente. Y estamos trabajando para reducir estos costes lo máximo que podamos, no obstante, más de 1 o 2 céntimos de estos valores que estoy dando no podremos reducir. Y en cuanto a costes de implantación, también para clase A, que es la más exigente. De acuerdo a nuestra información y las instalaciones que hemos ido haciendo, los importes que necesitaríamos serían de 250 y 500 euros por metro cúbico y día, según el tamaño, lógicamente aquí la economía de escala es importante. Estoy hablando de plantas medianas, plantas que pueden ir de 2.000 metros cúbicos día, por ejemplo, a 10.000, 15.000 metros cúbicos día. Y del tipo de tratamiento que empleemos, lógicamente. No es lo mismo emplear membranas que un sistema convencional. Y aquí sí que me gustaría resaltar que en el estudio que hizo la Comisión Europea de evaluación del impacto de esa normativa al coste de implantación, decían que auxiliaría en 78 los metros cúbicos día y 271. Creo que se quedaron bastante cortos. Respecto al tema de análisis de riesgos que he comentado, que es un tema importante. Importante porque puede hacer que la viabilidad de esta nueva normativa, bueno, pues sufra un parón importante. Primero hay que considerar qué grado de detalle se va a pedir para esto. El análisis de riesgos está pendiente de una guidelines que tiene que publicar Joint Research Research, organismo científico que es el mismo que preparó la propuesta técnica de esta normativa. Y tienen dos años para hacerlo. Entonces, es muy importante que el resultado que salga de ahí, bueno, pues haga que sea asequible el análisis de riesgos y que no lo compliquen demasiado. Me explico. Cuando digo grado de detalle, me refiero. Cuando nosotros damos el agua a una comunidad de regantes, eso sirve para regar cientos de hectáreas. ¿Dónde va a haber que hacer análisis de riesgos? ¿Esta área por hectárea? En una representativa, ese tipo de temas son los que nos pueden alterar bastante la viabilidad. Luego, ¿qué aspectos se debe contemplar según esta normativa? Bueno, pues aquí, como podemos ver, esto aparece en la normativa, nos piden que se cumplan todas las normativas medioambientales a vidas y por haber, y de seguridad alimentaria. Por supuesto hay que cumplir la ley. Eso estamos todos de acuerdo. Pero, claro, el problema puede ser que tengamos que demostrar la inocencia del cumplimiento de esa ley. Con lo cual, podríamos tener que estar haciendo numerosas mediciones que hicieran al final que esto no fuera representativo. Por otra parte, si miramos también lo que dice la ley, bueno, puede ser que haya que eliminar metales pesados, pesticidas, subproductos de desinfección, compuestos farmacéuticos, otras sustancias o compuestos emergentes, resistentes antimicrobianas, nos están pidiendo cosas que ni para el agua potable se están pidiendo. No digo que lo vayan a exigir, pero podrían exigirlo. Entonces, hay que acotar bien este estudio de riesgos para que realmente no vaya a suponer un sobrecoste tan grande que sea inviable al final de la utilización, porque consideramos que no es absolutamente necesario. Luego, habrá que ver el tema de análisis que haya que aportar. Luego, el tema de… Va a haber que entenderse entre varios actores y eso puede conllevar cierta complejidad. Es decir, vamos a tener que entendernos lo que es el operador de la planta con el que controla el alcantarillado, con la comunidad de regantes, con el usuario final. Todo eso puede representar también una cierta problemática que seguro que resolveremos. Y también una cosa que quisiera resaltar es nosotros vamos a sacar una muy buena calidad de agua en nuestras plantas depuradoras, pero quizá tengan que vigilar también las comunidades de regantes, los usuarios finales, sus infraestructuras. Puede ser que todo lo que consigamos al principio, al final tenga alguna merma en cuanto a calidad y eso no se puede consentir. Todos tendremos que mejorar nuestras infraestructuras para que al final no se genere ningún problema. El tema del sentido común es lo que yo creo que debe prevalecer aquí al final. Y quería poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, se hizo un estudio en Israel con aguas depuradoras que regaban una serie de productos agrícolas y se midió luego la cantidad de carbamazepina que existía en la orina de las personas. Entonces, evidentemente se encontró. Pero luego se hizo un contraestudio de este estudio viendo a ver qué concentraciones llegaban y demás y lo que se vio es que si un vegano estuviera tomando 500 gramos de frutas y verduras cada día que sea regado solo con aguas residuales y por tanto que tenía una concentración de carbamazepina sería necesario para que pudiera afectarle a su salud que pasaran 204 años. Y si no es vegano y además se mezcla con distintos tipos de agua y demás y pues entonces serían 2.040 años. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que está muy bien que busquemos tener una calidad de agua cada vez mayor pero realmente no siempre va a ser necesario y entendamos que todo esto tiene un coste. Un coste no solo económico sino también medioambiental. Por lo tanto, ¿estudio de riesgos? Sí, pero un estudio de riesgos realmente que sea con sentido común no algo que sea tan imposible de cumplir que haga que la reutilización no pueda llevarse a cabo. Y luego ya nos llegan que está habiendo presiones importantes por parte de algunos países en este sentido. Conclusiones. Los gestores de la planta ven con cierta preocupación esto porque hay temas abiertos y aumentan la responsabilidad pero con confianza. Conocemos bien los tratamientos y sabemos operar las plantas. Es una normativa muy exigente como cualquier otra del resto del mundo más exigente. Las plantas depuradoras van a necesitar inversiones importantes para cumplir esos requerimientos y la fiabilidad en las plantas va a ser fundamental y hay que potenciarla. Las exigencias de los planes de gestión de riesgos deberán ser razonables y con sentido común y creo que es un paso importante para aumentar más la confianza de usuarios y consumidores. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.